Dejamos con ustedes a Carla Vásquez cantando Oye mi amor, de Maná Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincera Yo soy derecha y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otra Una tipa fría y aburrida Una tonta que es una reprimida Y eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Íbamos cruzando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos En realidad muy bonita tu presentación Tu voz muy linda Felicito Muy buen camino Solamente eso Yo no sé si mis compañeras acá tienen algo que decir Hola Carlita Nuevamente te estamos viendo acá en el escenario Muy limpiecita tu voz Te felicito Cantaste muy bonito Gracias 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 Gracias.